Fueron, ¿viste? ¿Viste? Respira bien fuerte esa energía positiva. ¿Viste? 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 Una nueva cantante, Isa Pascuali. ¿Viste? Gracias. 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 Por favor chicos, sepas, se que es un momento bastante emocionante, pero hagan silencio para informar nuestra interpretación. Alex, Alex, hay que ganarles que la banda no es de ahí, sino tuya. Si, 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 si. Porque la nombre está vale. ¿No? Ah bueno, bueno. Muy bien. ¿Qué? Ah. Y aquí tenemos a la gran ganadora de nuestro festival. El fin, el fin. Bueno, lo que pasa es que hay un problema, es que la banda no es niña, sino de Alex Ruiz. Aparte de premiar a la banda hemos decidido darte a ti un premio especial. ¡Venga! 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 Hemos decidido premiarte con la relación de un disco y un videoclip. ¡Venga! 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 ¡Venga Yo lo imagino, no lo puedo creer, con él, con él, con él, con él, y mire, viste como la gente me aplaudía, y ahí está como un sueño, un sueño. Felicidades, Isa, te mereces el premio que ganas. Ay, carlitos, sí, 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 gracias, soy la reina del rock colegial. Es una maravillosa maravilla. Isa, 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 Isa. Isa, creo que la mejor decisión que he tomado en mi vida fue meterte en mi banda de rock y... Sí, 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 y vente que sea mi novia. ¡Felicidades, señorita Pascual! Usted acaba de poner muy en alto el nombre de nuestro colegio. Señorita Isa, la felicito porque usted, mire, la ha sacado de honrón, medalla de oro para su banda de rock. ¡Felicitaciones! Isa, estuviste estupenda, maravillosa, nos emocionaste a todos, yo no puedo esperar a tener tu hijo en mi tienda. ¡Ay, gracias, Julio, gracias! Bueno, yo te regalo así como una gran, gran, gran parte de mi felicidad para que te llenes de energía y encuentres a tu hija. ¡Ay, gracias! A tu hijita, yo vamos a ver que lo vas a encontrar. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 Alex, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Yo, yo, yo no estoy triste. ¿Cómo que se te olvida que yo te conozco? Tienes la cara jalada, los hombros doblados y estás arrastrando la guitarra. Signos evidentes de tristeza. Alex, hay que reconocer que Isa cantó muy bien. De hecho, cantó muchísimo mejor de lo que yo me imaginaba. Pero igual nuestra banda ganó. Sí. Sí, Miki, yo, es que yo no estoy triste. Yo lo que estoy es frustrado. Sí, yo estoy frustrado porque yo quería celebrar con Isa. Celebrar con ella, que celebráramos juntos. Pero, no sé, la familia la dejó de mí. Bueno, Alex, pero así es la fama. No te la puedes acamparar para ti solo. Dios, ya parece que fue todo tristón, cabizbundo y meditabajo por allí. Ay, ¿eso por qué? Bueno, porque, eh, porque, eh, porque sintió que lo habían apartado de ti y yo le expliqué que eso eran gajes de la fama. Ay, no, pero ¿por qué me hizo esto un gusto? No sé, pero se fue para su casa a todo tristón. Y mira, linda, antes de irte a comer pizza tienes que hacer una obra de caridad en el camerino. Rey está llorando y se está ahogando en un mar de lágrimas. Ay, no, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Y la banda ganadora es... ¡Isa Pascuali! Entonces, ¿cómo me quieres decir por qué te viniste del colegio sin esperarme? No, no, me vine porque estaba cansado de cómo mi mamá se venía, entonces, pues... No, 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 porque Mickey me dijo que tú te viniste porque estabas muy triste, porque mi familia me había alejado de ti. Ay, ¿eso es verdad? Sí. Sí, es que... Es que de pronto sentí como que ya no contaba para nada. Y si yo... Yo quería celebrar tu triunfo y... Y nuestro triunfo. Como novio. Chulitos y... No sé, tú no me echaste ni una mirada, yo... Yo me sentí como que ya no era importante para ti. Ay, no, Alex, ¿cómo vas a decir eso? Si tú eres lo más importante del mundo desde que yo me mudé a este edificio y te conocí. Sí. Sí, y... ¿Y de verdad querías que celebráramos como novios? Claro. Y los dos solitos. Espíritu. Espíritu. Y... ¿Cómo amigamos celebrar? Pues... Así. Para poder decirte quiero, te quiero es mejor... Y ya felices, chicos... Ya podemos ir bajando a la pizzería. No habrá otro amor... Porque tu amor es el que es... ¡Sí, y... ¡Sí, y... ¡Sí, y... ¡Sí, y... ¡Sí, y... ¿Quién es este? Hasta ayer esto parecía un colegio serio, pero ahora es un mercado popular. ¡Fuera, fuera! ¡Alente! ¡Ay! ¡Ahora paso! ¡Qué ridículo son y que esta fuera una estrella de cine! ¡Ay, no! ¡Ahora paso! Isa, 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 yo sé que no es yo... Isa, Isa, ya va. Yo sé que no es el momento, pero ¿será que podemos hablar? Sí, Isa, sí, Isa. ¡Sí, sí! ¡Ay, ya lo quiero! Espera, 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 no te vayas ahí. ¡Ale! 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 Es que no hay derecho. Mira, ayer con tanta gente celebrando el triunfo en la pizzería, pues ni siquiera pudimos hablar. Y tú viste lo que pasó hoy. Ay, bueno, Alex, pero te vas a tener que acostumbrar porque así es la fama. No, linda, no, no, es que a mí no me importa que le pidan autógrafo o que pidan tomarse fotos con ella. No, no me importa, pero es que de verdad, gordita, desde que nos empatamos y después de la celebración no hemos tenido tiempo para estar solos. Es de eso mucho pedir, Kilo. Ay, a ver, bueno, a ver, déjame ver, a ver. A ver, Isa, mañana a las cinco. Ay, no, 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 no va a poder. Pasado mañana. ¡Ay, tiene la rueda de prensa! Y eso de las siete, a ver, ay, no, tiene prueba de vestuario, se tiene que maquillarse, se tiene que peinar. Ay, te estoy bromeando, Alex. No, pero que no son bromas, linda, no son bromas. De verdad, yo... Mira, con todo lo que me costó decidirme a declararme y con todo el tiempo que perdí estando con Cristina, ahora que somos novios... Bueno, es que ni siquiera le he podido dar un beso. ¡Yato! Cuando esté en la cima de la popularidad, no olvide mencionar que estudió en este colegio, papá. Señor, te puedo adelantar que tenemos grandes planes para ti. Comenzaríamos con un cambio de imagen para inmediatamente atacar a todos los medios publicitarios con una campaña que abarque radio, prensa, vallas, televisión. En fin, todo lo que una futura estrella juvenil como tú necesita y requiere. Ay, bueno, me parece... Me parece maravilloso que me quieran convertir en una estrella, que me hagan promociones, que salga en televisión. ¿Entonces eso quiere decir que podemos firmar el contrato de una vez? No. No, no, es que... Es que me parece muy injusto con Alex, Miki y Marco. Nosotros cuatro, cuatro, somos una banda. ¿Es que ese asunto lo arregle la profesora Rigores? No, 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 porque yo quiero que Rey me diga en mi cara dónde está mi guitarra. ¡Alex! 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 Tengo que contarte. Y yo tengo que contarte. No sé si sabes lo de Rey, pero ahorita mismo vamos a la dirección a averiguar si es cierto que él escondió nuestros instrumentos. Sí, sí, yo lo vi en la dirección con Olimpo, sí. Pero Alex, ay, tengo que contarte algo muy, muy importante. Ay, si es lo de tu contrato de exclusividad, ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. Y no pensé que fueran a hacer algo así, Issa. Bueno, chicos, Issa tiene pautada una entrevista, maquillaje, cambio de look, así que debemos irnos. Anda. Anda, dale a casa a tu manager. Vete, que la fama te espera. Pero, pero Alex, ¿por qué le revisas así? No, mira, tú y yo tenemos que hablar, por favor. No, no. Pero a solas sigue estar tarándola porque es algo muy, muy, muy privado. Issa, yo tengo que ir a la dirección. Te voy a cuidar. Y Issa también se tiene que ir, así que vamos. Bueno, pues bueno, pues no. Señor Cavati, espérase un momento que yo tengo que hablar con mi novio. Permiso. Pues bueno, sí, sí es verdad que el contrato era solo para mí. Pero, pero yo dije que no. Que tenían que contratar a toda la banda. Eso no fue lo que yo escuché. Bueno, pues en vez de quedarte espiando ahí en esa ventana con la tántula, debiste haber entrado a la dirección y escuchabas toda la conversación. No solamente ese pedacito. Alex, ¿cómo puedes creer que yo te iba a traicionar? Bueno, pero entonces, ¿qué? Si iban a contratar a toda la banda. Ay, sí, 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 a toda la banda. Pero bueno, tenemos que irnos porque hoy es nuestra primera presentación en el programa de Dago. Sí, Issa, Issa, Issa. Issa, mi amor, perdóname, sí, perdóname, perdóname por haber dudado de ti. ¿Qué hacen ahí? Nos están esperando para el programa de Dago. Vámonos, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos.